Pero sus orejas están atentas al peligro, mientras las crías jugotean y aprenden de sus padres todo lo necesario para valerse por sí mismos y ser parte de la manada. En la sabana africana nos encontramos con un pequeño número de tribus nómades que peregrinan constantemente, llevando sus culturas de un lado a otro del continente negro. Parece que las nuevas generaciones vienen más sanas. Nene Gloss, potito sano, vida sana. Queremos que las nuevas generaciones sean solidarias. Nene Gloss, uso frecuente. Y Nene Gloss, cuidado intensivo, están en Teletón. Nene Gloss nos ayuda en esta noble misión. Ayúdanos tú también. 29 y 30 de noviembre. Porque la Teletón es tuya. Tu hijo está haciendo lo que tú le enseñaste. Regálale la cajita feliz de McDonald's que ahora es una alcancía para que guarde su donación y ayude a los niños de la Teletón. Además, cuando tú compras el Maccombo, también colaboras con esta obra de todos los chilenos. Ayuda a la Teletón en tu McDonald's de siempre. Porque la Teletón es tuya. 29 y 30 de noviembre. Hagamos una gran vaca para ayudar a los niños de la televisión. Teletón, qué rico es poder ayudar con la gran variedad de quesos con humo. No te olvides, la Teletón es tuya. 29 y 30 de noviembre. Y comenzamos a escribir, todos juntos, una larga y hermosa historia. Una historia que nos ha hecho llorar y nos ha hecho reír. Pero por sobre todas las cosas, ha hecho que nos sintamos orgullosos de ser chilenos. Porque la Teletón no solo es una obra que beneficia a los niños discapacitados. También es un símbolo de unión y es un símbolo de triunfo que saca a reducir lo mejor de cada uno de nosotros. Por eso, no tengo ninguna duda. La Teletón es de todos los chilenos. La Teletón es tuya. 29 y 30 de noviembre. ¿Quieres que de Ripley? Son solo pocos días de ofertas increíbles. Rebajamos, regalamos todos los productos. No se pierdan las ofertas ni por un minuto. Ya comenzaron los días R-Ripley con todo Ripley a precios increíbles. ¡Los días R-Ripley! Ripley junto a todos los niños pone en movimiento la Teletón. La Teletón es tuya. 29 y 30 de noviembre. Por la compra de Tupac y tarjeta de amistad, o al contratar un plan de Telefónica Móvil, estarás ayudando a los niños de la Teletón. Telefónica Móvil, te facilita la vida. No puede faltar. La Teletón es tuya y de todos los chilenos. La Teletón es de todos los chilenos La Teletón es tuya 29 y 30 de noviembre El limitado poder Ensambla sus habilidades de movimiento Ármalos, son motorizados Action Man y todos los juguetes de Hasbro están en la Teletón Recuerda, la Teletón es tuya 29 y 30 de noviembre Ven y diviértete con Skip It La entretenida cuerda para que la hagas girar cuantas veces quieras Skip It contará todas las vueltas A ver si puedes a ti tu propio récord Skip It de Hasbro Las muñecas Bratz y todos los juguetes de Hasbro están en la Teletón La Teletón es tuya, 29 y 30 de noviembre Tu onda, tu moda Tu look es expresión La moda es tu pasión Bratz Son como tú, chicas con actitud Bratz Si te gusta ser actual, tus mejores amigas serán Claude, J, Sasha, Yasmín, Bratz Tu onda, tu moda De Hasbro Bob, el constructor y todos los juguetes de Hasbro están en Teletón La Teletón es tuya, 29 y 30 de noviembre ¡Gracias! ¡Gracias! La Teletón es tuya, 29 y 30 de noviembre La Teletón. La Teletón es tuya. Nuevos personajes. Milton Bradley, una familia de juegos. ¿Sabías tú que todos los juegos de salón y todos los juguetes Castro están en la Teletón? 29 y 30 de noviembre. La Teletón es tuya. Vergo vinos. Voy a dar hasta que me duela. Yo guardé el aguinaldo del 18. Yo voy a tomar del más barato. Yo estoy juntando los vueltos. Yo estoy juntando la guita. Yo voy a guardar la mesada. Ayudar no duele. Si este año no alcanzamos la meta, tendremos un gran dolor de cabeza. Ponte de cabeza a juntar plata. Todos tenemos que ayudar este 29 y 30 de noviembre. Tapsín, el alivio oficial de la Teletón. La Teletón es tuya. Los más blancos. Les queremos contar que... Muy bien, eso era Florencia. No, no insisto porque te dije que no. Y punto. Escúchame una cosa. Según tu experiencia, ¿crees que...? Así como ellos, ojalá que todos escuchen el llamado de Suco para ayudar a los niños en esta Teletón. La Teletón es tuya. 29 y 30 de noviembre. Tía de bruminos. Si pierdes el pañal porque las cintas no vegan, te molestan. El nuevo Pampers Fresh Comfort tiene prácticia y repega-despega que puedes ajustar y reajustar cuantas veces quieras aún usando crema o talco. Y con su nueva capa Instance, ayuda a mantener a tu agua más seca por más tiempo. Ya no usarás tantos pañales por día. Nuevo Pampers Fresh Comfort. Seguí cómodo por más tiempo. Pampers cuida a tu bebé todos los días. Y junto con la Teletón quiere ayudar a muchos otros niños. Elige Pampers y forma parte de esta ayuda. La Teletón es tuya 29 y 30 de noviembre. Me voy. Y es que hay daños microscópicos en el esmalte. Nueva fórmula de Pepsodent. Es la única que contiene calcio activo. El ingrediente que ayuda a reparar tus dientes, entregándote una saludable sonrisa. Todos los niños de Chile nos pueden ayudar en esta Teletón. ¿Sabes cómo? Pinta Teletín en tu envase de Pepsodent. Escríbelos tu mensaje y envíalo con tus datos a Pepsodent. Y si es el mejor de todos, subirás conmigo al escenario a entregar la donación de Pepsodent en vivo y en directo. Ahora la Teletón es tuya. Pepsodent trabaja por la sonrisa de los niños de la Teletón. Te da estas cajas. Por la compra de Tupac y tarjeta de avistar o al contratar un plan de Telefónica Móvil, estarás ayudando a los niños de la Teletón. Telefónica Móvil te facilita la vida. No puede faltar. La Teletón es tuya y de todos los chilenos. ¡Cantado susto! ¡Twister! ¡Cantente! Mano izquierda a otro color, es enrado sin control. ¡Twister! ¡Cantente! Si quitas las manos o fiestes el color, estás fuera. Es Twister, el nuevo juego candente de Hasbro. Las muñecas Bratz y todos los juguetes de Hasbro están en la Teletón. La Teletón es tuya, 29 y 30 de noviembre. Disculpe. Alcobrand, los miércoles con descuentos desde un 20 hasta un 30% en todos los medicamentos. Precios tan bajos que no los va a sentir. Este miércoles, hasta un 30% de descuento en todos los medicamentos. No se equivoque. La única farmacia que está en Teletón es Alcobrand. Prefiérala siempre. La Teletón es tuya, 29 y 30 de noviembre. Cúbreme a mí, está para que te conforme. Cúbreme a mí también. A mí también, cóbreme. Y a mí. A mí también. A mí también. Y a mí. Yo quiero pagar. Yo también. Yo también quiero pagar. A mí también. Yo también. Yo también quiero. Yo también. Yo también. ¡A mí también! Cuando compras Comfort, estás ayudando a la Teletón 2002. Porque cuando hay que ayudar, la gente de Chile es como Comfort. Siempre rinde más. Siempre rinde más. La Teletón es tuya, 29 y 30 de noviembre. Ven, ven, ven. ¿Quieres conocer un lugar lleno de amor y esperanza? Adivina su nombre. Esta es la niña símbolo. Y este año, representan todas las niñas de Chile. El lugar se guía a la Teletón. Es la Teletón. Lo importante es que es para nosotros y para ustedes que la Teletón exista. Por eso los invito este año para que nos acompañen. Porque la Teletón es tuya. Muchas gracias. 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 Y vamos a presentar a nuestro próximo invitado. Muy bien, eso era Florencia. Así como ellos, ojalá que todos escuchen el llamado de Suco para ayudar a los niños en esta Teletón. La Teletón es tuya, 29 y 30 de noviembre. Reírte hace bien. Lidyan, te hace sentir bien. Lidyan. Te miro, gente. Te respiro, gente. Te acerco mis manos y te siento. Cuando se trata de ayudar en Teletón, hay un blanco que ha estado comprometido siempre. Elige el blanco Homo para ayudar en Teletón. Al elegir el blanco para ayudar, Homo viene con una práctica agenda y premio de ayudas. La Teletón es tuya, 29 y 30 de noviembre. Cada vez que uses tus tarjetas de crédito del Banco de Chile, un niño de la Teletón te lo agradecerá. Gracias. De nada. Úsalas en todas tus compras y si aún no las tienes, pídelas hoy. Banco de Chile, el banco de la Teletón. Ya lo sabes, comprando con tus tarjetas de crédito del Banco de Chile, estarás ayudando a cumplir con los sueños de los niños de la Teletón. Banco de Chile, el banco de la Teletón. La Teletón es tuya, el 29 y el 30 de noviembre. La familia símbolo. Ellos prefieren Clos de Pirque, el vino de la Teletón. Demuestra la calidad que lleva adentro. Prefiere Clos de Pirque, el vino de la Teletón. La Teletón es tuya. Joaquín, ¿qué estás haciendo? Es que alguien me dijo que yo pueda ayudar a los niños de la Teletón por Internet. ¡Ah! Lo que pasa es que Terra está en la Teletón. Y hay muchas formas de ayudar. Si contratas cualquiera de los planes de acceso, banda ancha, cuenta fija o conectándote con Terra Libre, estás ayudando. Y también podrás hacerlo navegando en Terra.cl. Con Terra la Teletón es tuya y la Internet también. 29 y 30 de noviembre. ¡Ah! Ayuda y juega con T Supremo. Busca los envases marcados de T Supremo, los entretenidísimos teletilazos o los potentes lanzadores. ¡Te ayuda a la Teletón! ¡Te divertirás como loco! Y un niño de la Teletón te lo agradecerá. Es la promoción teletilazo de T Supremo. Suprema calidad en té. La Teletón es tuya. Ay, muchas gracias. ¿Puedo tomar su orden? ¿Tiene churrasco palta tomate? Sí, tenemos el mejor mac churrasco con exquisita carne, posta rosada, deliciosa palta haz y frescos tomates seleccionados. Bueno, entonces vamos a querer tres mac churrascos palta tomate. Maestro, ¿corren tres mac churrasco palta tomate para el caballero? Por fin ahora puedes probar el delicioso mac churrasco palta tomate en McDonald's, con ingredientes especialmente seleccionados para que disfrutes del mejor churrasco. Cuando compras cualquier mac combo en McDonald's, estás colaborando con la Teletón. Y para los niños, la cajita feliz de McDonald's se transforma en una alcancía para que en ella guarden su donación y sean solidarios con esta obra de todos los chilenos. Porque la Teletón es tuya, 29 y 30 de noviembre. Una a una, la gente del Valle de Elqui aporta su mano a la Teletón. Capel, auténtica ayuda. De mil novecientos pesos, navegas lo que quieras y ayudas a la Teletón. Con terra, la Teletón es tuya y la internet también, 29 y 30 de noviembre. La Teletón es tuya, 29 y 30 de noviembre. La Teletón es tuya, 30 de noviembre. Este año tenemos que mirar muy alto Porque la meta de la Teletón es difícil Por eso, al preferir cerveza cristal Estarás ayudando al éxito de esta Teletón La Teletón es tuya Porque son alimentados principalmente con maíz Los trozados superpollo son irresistibles Más ricos, cómodos y prácticos Con trozados superpollo, cocinar es otro cuento Ahora el cuento es ayudar Los niños de la Teletón cuentan con nosotros Prefiera los productos superpollo Que una vez más se unen a esta noble causa Para que junto a usted, la Teletón tenga un final feliz Cuéntalo de nuevo La Teletón es tuya, 29 y 30 de noviembre Si ya sé, lo que pasa es que mientras hablo, ayudo Compra tu tarjeta TLP Llama desde cualquier teléfono y ayuda a la Teletón Compra tu TLP, la tarjeta más completa y ayuda a la Teletón 29 y 30 de noviembre, la Teletón es tuya Aguera, todo vino Voy a dar hasta que me duela Yo guardé el aguinaldo de 18 Yo voy a tomar del más barato Yo estoy juntando los muertos Yo estoy juntando la guita Yo voy a guardar la mesada Ayudar no duele Si este año no alcanzamos la meta Tendremos un gran dolor de cabeza Ponte de cabeza a juntar plata Todos tenemos que ayudar este 29 y 30 de noviembre Tapsin, el alivio oficial de la Teletón La Teletón es tuya El agua hace bien para el corazón Este 29 y 30 de noviembre Demuestra cuán bien le ha hecho al tuyo Cada vez que tomes agua mineral cachantún Estarás ayudando a que en este Teletón Llegar acá ¡No lo fuese tanto! ¡Sí, ya sé lo que...! Este año La Teletón No solo necesita un milagro Necesita tu apoyo Por eso elige Pepsi Al igual que yo Destápate ayudando a la Teletón Por eso elige bien Elige Pepsi La única bebida de la Teletón 29 y 30 de noviembre La Teletón es tuya Pepsi Animarse más con la Teletón Regla de Golf número 1 Zapatillas Golf Son tu segunda piel Gol Está en Teletón La Teletón es tuya 29 y 30 de noviembre Ahora ¡Es con Twister Candente Mano izquierda Otro color Es el grado Sin control Twister Candente Si quitas las manos O pies de ese color Estás fuera Es Twister El nuevo juego Candente de Hasbro Los muñecos de Chabahia Y todos los juguetes Hasbro Están en Teletón La Teletón es tuya 29 y 30 de noviembre ¡Tu hombre! Todos queremos vivir en un Chile solidario Por eso desde hace 24 años El Banco de Chile Es el Banco de la Teletón La Teletón es tuya 29 y 30 de noviembre En BancoChile.cl también recibimos tu aporte El agua ¡Increíble! Con solo hacer llamadas de larga distancia internacional desde cualquier teléfono estarás ayudando a miles de niños a rehabilitarse Todos los chilenos están llamando al 800-200-300 y por una cuota mensual llaman a todo el mundo a precio de llamada local Los niños de la Teletón esperan que marques el 188 porque 188 es la marca de la Teletón Mi amor El mundo está agotado Porque la comunicación es parte de la rehabilitación La mujer símbolo Ella prefiere Clos de Pirque El vino de la Teletón Demuestra la calidad que lleva dentro Prefiere Clos de Pirque El vino de la Teletón La Teletón es tuya Ojalá que sea simpático Debe tener rucecitas Tranquilos Tenemos amigo nuevo Por fin puedes jugar con tu comida Yo quito dos colores de su prole El primer chugur con dos colores y dos sabores distintos Revuélvelo, mézclalo Yo quito dos colores de su prole ¡Qué rico ser niño! Porque su prole no podía quedar fuera de esta Teletón Prefiere siempre los productos de yogur y leche su prole Disfruta su sabor Y además estarás ayudando a todos los niños en esta Teletón 2002 La Teletón es tuya 29 y 30 de noviembre Porque son alimentados principalmente con maíz Los trozados Super Pollo son irresistibles Más ricos, cómodos y prácticos Con trozados Super Pollo Cocinar es otro cuento ¿Le cuento? Super Pollo vuelve a estar presente en esta gran obra que es Teletón Prefiera los productos Super Pollo y ayudará a miles de niños que hoy cuentan con usted Porque ahora el cuento es ayudar Cuéntalo de nuevo La Teletón es tuya 29 y 30 de noviembre Aquí estamos con Rob Cama de Colún Rellanito Y todas las variedades de quesos Colún Ayudan a los niños de la Teletón La Teletón es tuya 29 y 30 de noviembre El agua hace bien para el corazón Este 29 y 30 de noviembre demuestra cuán bien le ha hecho al tuyo Cada vez que tomes agua mineral Cachantún Estarás ayudando a que en este Teletón Llegar acá ¡No la pierdes tanto! ¡Bredúa! No, no, no Solo suco reúne a todo el mundo con los nuevos sabores del mundo Suco Así como ellos, ojalá que todos escuchen el llamado de suco Para ayudar a los niños en esta teletón La teletón es tuya, 29 y 30 de noviembre Todos los niños de Chile nos pueden ayudar en esta teletón ¿Sabes cómo? Pinta teletín en tu envase de pepsom Escríbelos tu mensaje y envíalo con tus datos a Pepsodent Y si es el mejor de todos, subirás conmigo al escenario A entregar la donación de Pepsodent en vivo y en directo Ahora la teletón es tuya Pepsodent trabaja por la sonrisa de los niños de la teletón La teletón a través del UNOS Aprovechen miles de productos con un 50% de descuento En moda hombre, mujer y niños Extra rebajados Johnson's Mega Johnson's Es solo por pocos días Aprovechen los días extra rebajados Johnson's Mega Johnson's Y haga un aporte extra en esta teletón Con extra descuentos y extra ofertas La teletón es tuya, 29 y 30 de noviembre Con Johnson's Mega Johnson's Comenzamos a escribir, todos juntos, una larga y hermosa historia Una historia que nos ha hecho llorar y nos ha hecho reír Pero por sobre todas las cosas Ha hecho que nos sintamos orgullosos de ser chilenos Porque la teletón no solo es una obra que beneficia a los niños discapacitados También es un símbolo de unión Y es un símbolo de triunfo Que saca a reducir lo mejor de cada uno de nosotros Por eso, no tengo ninguna duda La teletón es de todos los chilenos La teletón es tuya 29 y 30 de noviembre La teletón es tuya La teletón está a cero pesos Ayúdala más que nunca Se despertó para cooperar